3 a 12, De Luca y Matías Sánchez frente a la Plotillera Mono trabajando con la barrera junto al postillo ahora se para el número uno de Tuzangó ligeramente jugado sobre el sector derecho, ahí va De Luca, le pega a Matías Sánchez por arriba ¡Gol! ¡Gol! La defensor de Cambaceres a los 20 minutos del primer tiempo Matías Sánchez Tuzangó pudo de tiro libre también el rojo la clavó junto al poste izquierdo ahora el partido está 1 a 1 un muy buen remate por parte de Matías Sánchez con pierna derecha también la metió cerca del arquero el ceramono que se quedó clavado pero bien colocado el remate con suavidad una buena comba ¡Gol! 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 Matías Sánchez en el rebote después de la contención de Geramono el campo de él la empujó ahora están 2 a 2 atento Matías Sánchez le pegó bien a la pelota fuerte tal vez un tanto al medio no tan esquinado facilitó entonces la contención para Aldo Basal la marca del Rusa Aponte viene un Ruso quitando esa pelota y se viene el defensor de el Camaceres Aponte que mira el programa pide Velasco por la derecha buen paso del Ruso la llegada de Velasco Velasco que avanza metió en el centro, llega Roldán, ganó de cabeza, la metió para Molina, está solo Sánchez, ahí viene para el japonés, arremate, golazo, golazo, defensor de Cambaceres, a los 4 minutos del segundo tiempo, Matías Sánchez, en gran jugada colectiva, defensor de Cambaceres 3, Sistusa y go 2, no queremos jugar la primera sesión, sin lugar a dudas, habrá que ver si lo acompaña Deportivo Magro, Argentino Rosario. Como candidatos. Se vibre para la defensor de Cambaceres, Molina, a la Molina, está solo Velasco, la metieron para Matías Sánchez, llega el japonés, ahora ingresan de dos hombres, va, Sánchez lo tira, está Sánchez, tiró, golazo, gool, gool, la defensor de Cambaceres y a los 26 minutos del segundo tiempo, una guapiada de Matías Sánchez, cuarteto de japonés, defensores 4, y tú salgo a 3 en el momento menos esperado jugamos 3 descuento ahí en el centro que llena mono a la placa arriba, saca al vivo, rodríguez cabezo y se libre, japonés, maté a Sánchez y si le pegáis ahí, ahí va Sánchez Sánchez busca el quinto, ahí va Sánchez engancha, qué golazo, qué golazo va a hacer ahí va Sánchez, Sánchez, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensora de Campacés! a los 45 minutos en su tarde inolvidable el quinto de rojo el quinto de Matías Sánchez ¡Defensora de Campacés 5! ¡Defensora de Campacés 5! Bueno, no se falta decir más nada, ustedes pudieron observar y lo pueden estar haciendo seguramente en la repetición el golazo de Matías Sánchez ya para culminar una tarde realmente magnífica con un triunfo importante para Campacés como visitante contra Ituzangó ustedes vieron un pelotazo largo desde el sector izquierdo después de un centro favorable del conjunto local vino en la contra, la paró Matías Sánchez amagó a rematar al arco porque venía corriendo el arquero hacia su propia valla prefirió enganchar hacia adentro dejar de lado a un rival y después definir a tener palo ¡Gracias! ¡Gracias!